¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, porque este mundo te está devolviendo un vídeo más. Y bueno, hoy vamos a continuar con la serie de Let's For Death. Y ya saben que los episodios anteriores estuvieron muy, pero muy, pero muy fuertes. Bueno, muy, muy fuertes. Nos han estado venciendo muy rápido, la verdad, tengo que decirlo. Porque, bueno, hay que ser sinceros, o sea, que no vean el vídeo cómo nos están machacando los zombies. Pero, podemos lograr hacer este vídeo sin morir. Esto es una gran duda y que tenemos que resolverla ahora. Ok. Ellos, 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 ellos. De hecho, no sé si... A ver, déjeme ver, porque creo que el sonido está muy alto. No, está muy bien. Entonces, tengo que bajarle un poquito aquí a los cascos para que se escuchen mejor. Y luego no escuchen lo que digo. Ok, mira, me subí por acá. Perfecto, tal vez si hasta se escuche doble por subirle tanto a los cascos. No se escuche. Uy, 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 que super, que super, que super. Uf, tuve que descargar ahí porque sí, ¿no? A ver, si sale la pistola. Hay una pistola. Hay una pistola, hay una pistola, hay una pistola. Uf. Chocones. Chocones. Sí, sí, ¿no? Ok, vamos, vamos, vamos. Olvídense de los carritos. Vamos por acá. Ok. Eh... Escucho un helicóptero. Ok. Bueno, ya. Ya me salvaron. Ya me salvaron. Los que llevamos por acá. Por la... Por esta parte. Acá más esta. Y la otra que me está siguiendo. A ver, ¿qué está siguiendo esta mujer? Uy, no, 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 no. Ya, ven, ¿cómo? Siempre. Siempre me tienen que agarrar a mí eso. No. Espera. Sí, 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 sí. Hay una vuelta por aquí. Sí, 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 sí. Ok. Vamos a tener que matar más a todos. Uy, 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 uy. Así. Que te muera. Que te muera el hombre. Vamos por aquí. Le voy a... A ver. Vídeo... Mmm... Se me está poniendo un poco lento. No sé por qué. Vigoración avanzada. Ok. Vamos a ponerle baja. No quiero que... Que se me ponga lento. Ok. Mmm... De hecho. Aunque sé que se ve un poquito mal, pero... O sea que se vea... Muy... Muy bien el vídeo en cuestión de velocidad porque... Se me está poniendo un poco lento. Y entonces vamos a... Esperar a que... Pase esto. Está... Está... Está un poquito mal este... Juego. Venga. Ok. Ya haganlo. Ya haganlo. Salimos. Ok. Tenemos que matarlo. No se ve tan mal. O se vea un poquito bien. Ok. Aunque le hayamos bajado el gráfico se vea muy bien el juego. Espere, 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 espere. A ver, tranquila. Tranquilidad, muchachos. Vamos por acá. 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 Bueno, ya no lo tengo. Esperen. ¿Dónde está la Wichita? Me carga. Está por aquí, ¿no? Bueno, ¿quién entonces está por ahí? No, es que la sigo escuchando. Por aquí la sigo escuchando. Entonces está por aquí. A ver, ¿dónde estás? No, por ahí no está. Está por acá. Ok, vamos por acá. No, y ahí ya no se escucha tanto, entonces ya la pasamos. Y es mejor que la pasamos porque siempre, siempre nos atacan nosotros. Ok, ok, ok. A ver. Ok. A ver, Racheo me protegió. Qué buena, qué buena gente eres. Vamos por acá. Este es por aquí, ¿no? Supongo. Uy, se comió una vaca. Uy, era un caballo. Déjenme ver, déjenme ver. Ah, se hicieron una vaca. Se la comió, se comió la vaca. No, 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 no. No. Recarga. A ver, dónde estás me chasero, dónde estás. Ven por acá. Estoy cuidando. Estoy cuidando. Ya cándecié. Ya cándecié. Ya cándecié. Perfecto. Ok, entonces vamos por acá. Las vacas están muertas. Por aquí no puede pasar. Entonces supongo que es por esta puerta, no me imagino. Si. En las piernas. Toma. Uy, uy, había una por ahí No me había dado cuenta Estaba tan sencillo Dándole las piernas Estoy jugando a las escondidillas Como en el episodio 4 Creo había uno jugando a las escondidillas Ok, tenemos Una molotov Que es mucho mejor Porque Es lleno de fuego Casi toda una calle No, no, no No me importa Las armas cuerpo a cuerpo Ya saben que subió un video De un reto que me pusieron Y obviamente Las armas cuerpo a cuerpo No entran en mi diccionario O sea, son Malísimas Para jugar En serio A ver, me subo al techo Ok Perfecto Vamos aquí Nos subimos las caderas Perfecto Nos vamos por los techos Porque somos así Como el hombre araña Eh Vamos a ver Vamos a ver Ay, no, 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 no Mártelo Que me tira, que me tira En serio me va a tirar Es que Ay, mis compañeros Están viendo tontos No me ayudan Me va a matar En serio No me pueden ayudar Ándale Ándale Pues ahora me recuperan Con sus botiquines Porque No me pudieron ayudar En serio Contra ese Joker En serio No lo puedo creer Ahora cúrenlo ustedes Ahora cúrenlo ustedes Por groseros Arriba Porque somos como el hombre araña O sea Tenemos que irnos Por los techos Eh Eh Vamos por acá Supongo, ¿no? Creo que aquí Se ponía muy feo Esto, eh O sea No me dejen Que me equivoque Pero se ponía muy feo En esta parte Ok Pulse el botón Para abrir las puertas Sí Sí, así es Tenemos que abrir esta puerta Ok Es que, es que Ya sé lo que va a pasar aquí Eh, ven Te lo dije Te lo dije Muy claramente Esto va a estar muy fuerte Muy fuerte La verdad Ok Me tengo normal Pero aún así Me dan una paliza Una arrastrada A los hombres Venga, venga, venga Venga Como bien Están comiendo Mis compañeros Pero gacho, eh Toma la cabeza Toma la pierna Toma, mueras Recargala Rápido Recarga 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 pistola Venga, venga Uy, viene Uy No lo había visto Me están Me querían atacar Por la parte De la izquierda De mi flanco derecho Venga, venga Venga Dejen de cargo Dejen de cargo Dime Quien tuvo Este Este mente Me anda confiando Pero no sabe Conciente Este mente Se parecía De la derecha Parecía Creo que era En el hermano Ok La pierna Perfecto Ok, ok Se abrieron Se abrieron Se abrieron Vamos 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 Pasa 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 Continuar Venga 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 Se pueden tener Un minuto Dejen Me tienen Creo Que la wichita Estaba por ahí Que no Creo que me equivoco Pero La wichita Está A ver Ya Tranquilas Tranquilas Es que los venimos Acá Más Pasa Como mato Como mato Con AK-47 A ver, estoy escuchando otra vez en la wichita, para decirlo de fondo, y eso me da un poquito de mala esquina, y los zombies no dejan de caer, yo no entiendo por qué existen dos zombies, creo que hasta se crean ellos solos, quiero decir que somos inmortales, pues, si somos inmortales también los podemos crear, ok, pero ese número es casi esto, vean, como salir, ni saltan, ni saltan, ni no, dejan, es que estoy escuchando mucho más cerca de la wichita, tenemos que avanzar porque si no, 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 a ver, venga, 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 por favor, venga, venga, perfecto, nos van saliendo ahí, por favor, quítente, quítente, voy a pasar, venga, 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 v y lo dije les dije vamos no puedo creerlo yo tengo balas de mi otra vez más porque les digo que hay un montón de Todos están tirados, Rochelle está muy mal Rochelle está muy mal Estuvo muy fuerte, eh Uff, Dios mío Uff, rápido, métanse, métanse Este video estuvo muy corto Porque, bueno Ok, tenemos que mejorar Bueno, este video está muy corto La verdad estuvo muy corto este capítulo Y vamos a proseguir con el otro Pero en el siguiente video Entonces espero que les haya gustado Estuvo muy intenso esta parte Porque salieron un montón de zombies hasta el último Y bueno, espero que les haya gustado Si fue así, denle like, suscríbete, compartan y comenten Que la verdad sería de mucho apoyo Síganme en Twitter, ya se los dejé en la descripción Mi Game Tag también Que es de Xbox Obviamente Es para que me agreguen Si quieren jugar FIFA o O no sé que otro juego tengo Creo que tengo el Halo 4 Sí, tengo el Halo 4 obviamente Tengo el Halo Reach Y bueno, si quieren jugar alguno de esos juegos Pues estoy dispuesto a jugar con ustedes Agréguenme entonces en mi Game Tag Y bueno, espero que les haya gustado Denle like para que Bueno Mis videos salgan cuando los busquen Y también suscríbanse Para que sigamos creciendo Y bueno Como ya les dije Espero que les haya gustado Siempre esto se hace para que les guste a ustedes Los zombies andan muy muy Pero muy agresivos Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!